Miren eso, miren las condiciones que está eso. Ellos lo que están viviendo a costa de esto, miren ahí, miren ahí. A la salud pública como están haciendo ahora, es una medicina verde que lleva el producto. Sí, pero lo que digo es que deberían de arreglarla porque se está produciendo, ¿no? Y si produce, me parece que lo que deberían es arreglarla porque esto va a dinero para eso. A ver, a ver, a ver, ella produce. Sobre al Estado no le interesa eso. Cuando eso se caiga, ahora el próximo ciclón, miren cómo está. Este fue el último ciclón que pasó, la dejó así. Ahora cuando ven el próximo, que ven en octubre, que empiezan los ciclones, se la dejó ya para la finca. ¡Una! Para vos, cierren esa, miren. Los trabajadores que están para retirar, se los retiran y el que no lo hujan, se acabó. No pasa nada aquí, no pasa nada. Si esa es del año 82, 1900, por lo menos la chimenea esa dice el 1981. Quiere decir, en el 80 al 90, va, en el 80, hasta el 80, hasta el 80, vamos, hasta el 2018. Más venido, 38. 30 y pico años iba a decir, no me reparo nunca, 30 años, 30 años, 30 años, 30 años la mancha. Como si ahora lo veas un padre, pero tú tienes la libreta de comida, esta cantidad de gente para eso, esa cantidad de gente para un parciero, la libreta. ¿Pero cuántas cajas en Cigarrelas? Cuatro cajas en mi persona. ¿Cuántas cajas en Cigarrelas por persona? Cuatro, pero eso es que no hay. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!